Tus águilas de la América, no sé por qué, se están poniendo tanta presión con esto del centenario y todas las cosas. ¿Qué está pasando con tu equipo? Bueno, ya hoy empezamos con una noticia, una baja para el arranque de este sábado contra el Puebla. Ahí está, ya empezaron. Perdemos a Polo Aguilar por una lesión que no se sabe la gravedad todavía, pero te garantizo que no va a jugar el sábado contra Puebla. Esa no es la imagen de que se lesionó, obviamente. Correcto, no. Esa es una de archivo que tenemos para toda la banda. ¿Quién más no va a jugar contra...? Obviamente por suspensión no están Zambuesa ni Goltz, pero no es pretexto. Ya perdieron el primero. No, bajo ningún pretexto, América te garantizo que le va a ganar al Puebla el sábado en el Estadio Azteca. Es el Puebla, es el Puebla. Y ya comentaron que estamos obligados, obligación máxima del club, ganar dos títulos mínimo este 2016. ¿Por qué dos títulos? Hay dos torneos de liga, pero también está la Conca Champions y serían tres en total. ¿Por qué se tienen que poner esa presión de que están obligados a ganar dos títulos? Gracias por preguntar eso, Peló. Simplemente por la simple y sencilla razón de que es el club más importante en el fútbol mexicano. Está bien. Cumple 100 años, tiene que ganar un título, Peló. Pero entonces ahí con esa presión es cuando vienen los problemas. Entonces todo el mundo empieza... Vienen las lesiones, vienen que no se llevan a los vestidores. ¿Tú crees que el Real Madrid no se pone también como meta a ganar todo lo que pueda? Papi, no compare el Real Madrid con el América. Estoy hablando de clubes importantes de sus ligas. ¿Tú crees que el Barcelona no piensa lo mismo? Bueno, el América lo hace a su nivel. El América lo hace a su nivel. Real Madrid. Eso, gracias. Cinco horas después, pero me pusieron el himno del América. Muchas gracias. Tú puedes comparar Chivas con América, Santos con América, Tigres con América. No estamos hablando de las cabras. ¿Por qué me ponen ese horrible y espantoso sonido? Pero no compare el Real Madrid, por favor. Oye, Peló, además de eso, Nacho Ambriz está comprometidísimo. Y adivina qué conseguí. No me digas qué le conseguí. Es el año del centenario, consigo lo que sea de mis águilas. Con lo que te dé la gana. Cámaras y micrófonos con Nacho Ambriz. Vamos a ver, enséñame. La gente estaba alegrísima y yo era el entrenador del América y eso después de lo de Japón, otra vez yo era el que no debería estar aquí, que yo no mandaba, que yo no ordenaba. ¿Qué sentimiento tienes después del Mundial de Clubes? La espinita nos quedó muy clavada y muy dolida de lo que sucedió en el Mundial de Clubes. ¿Crees que la indisciplina pudo influir en conseguir el título? La indisciplina, qué pregunta. No, en serio, todo lo de la indisciplina lo va a contestar este fin de semana en titulares. La respuesta y la entrevista completa de Nacho Ambriz. La respuesta y la entrevista completa de Nacho Ambriz.